María del Marverga Sisto, más conocida como la estrella de telenovelas Marimar Vega, recientemente se entrevistó con su colega Rosana Najera y mantuvo fuertes confesiones sobre la peor etapa de su vida. La mexicana subió a su cuenta de Instagram un vídeo y dejó al descubierto la pérdida de un hijo durante su matrimonio con Luis Ernesto Franco, algo que le cambió la vida hasta el punto de reconsiderar si podría ser madre. A su vez, la artista reveló cómo la maternidad de su hermana afectó su estado emocional y al respecto dijo, me conflictuó muchísimo, como si estuviera mal ser tía, entonces fui a terapia, me dio como un postparto, depresión con respecto a mi congelada de óvulos, manifestó. Es que la estrella tiempo antes de ser tía tomó la decisión de acudir a la ayuda de la medicina para en un futuro intentar procrear, pero también confesó que no le agrada la idea de ser madre soltera y dijo, se me antoja el plan familiar, me encantan las familias, si tuviera hijos sería así. Actualmente, Vega mantiene una relación sentimental con el actor Horacio Pancheri, y aunque aún no han formalizado o planificado nuevas etapas, ella se atrevió a declarar, al día de hoy no sé lo que quiero, si me toca será pero como por decisión. Finalmente, la actriz dejó ver las secuelas que su pasado plasmó y explicó, ya sé que son 36 años, no es como que tenga 20 y tengo que seguir dudando, pero bueno, en su momento cuando me casé lo contemplé, lo intenté, después perdí un bebé. Esa es otra cosa, que todo el mundo no se atreve a hablar de eso, concluyó. Para alegría de la intérprete aún cuenta con el pequeño Luca para sanar sus heridas, tanto que se animó a dedicarle una postal en Instagram y escribió, hace un año Furia y Alberto me dieron la oportunidad de vivir este momento tan hermoso y ser la primera manita que tomo. Ahora, a un año me parece cada vez más hermoso. Feliz cumple bebé guapo, detalló. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.